Hoy vamos a hacer un informe especial de cómo los terrestres clasifican los encuentros cercanos. A ver. Y vamos a empezar con el del primer tipo. El del primer tipo implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos o discos voladores. Claro. Forma de cigarro, habano, exactamente. Luces extrañas, objetos serios y todas esas pelotudeces que ven en el cielo que dicen un omni, un omni, un omni. Vamos con la primera audio, Mohamed, por favor. Durante el 31 de diciembre, que pasamos en la casa de Pablo Alarcón, nos invitó a todos, estaba Cristian Sancho con su señora Vanessa, que es divina, y Iván me dice en un momento, mirá un omni, y veo una pelota roja que se mueve, no como un avión, viste, que va derecho, o como un helicóptero que se sostiene, sino que va para arriba, para abajo, para arriba, y de pronto desaparece. Ahí la teníamos a Graciela Alfano, un poco más joven. Que tuvo un primer encuentro, ¿no? Tuvo un primer encuentro, exactamente. Un encuentro del primer tipo. Del primer tipo, solo vio unas lucecitas volando y esas cosas. Y después tuvo con Matías Salé. Sí, seguramente. Y vio otro marcial. Sí, claro. Llegó a ver cualquier cosa, Matías Salé, donde lo internaran. Vamos con lo del segundo tipo, porque estamos sin tiempo. Por favor. Esto corresponde a la observación de un omni, junto a evidencia física de su aterrizaje. Ah, bien. O en sus defectos, efectos físicos en una superficie. Claro. Calor, radiación, etc. Y vamos con un audio de hace muy poquito tiempo. O sea, estamos aprovechando para recopilar que nosotros hemos dado evidencias de todos los tipos. Vamos con ese audio. ¿Ovnis en Carmen de Areco? ¿Qué es esto? Aparecieron de repente tres círculos perfectos. Estamos frente a actividad extraterrestre. ¿Ovnis o no ovnis? Círculos misteriosos que aparecieron hace diez días y que todavía nadie ha explicado a ciencia cierta a qué obedece. Algunos dicen que son indicios de un aterrizaje extraterrestre, estos tres círculos que se formaron. Es un lugar muy particular donde, por ejemplo, se descargan las baterías de los celulares en segundos. ¿Le está sonando el celular? Vamos al... Alters. Sí. Uy, ya. ¿En serio? ¿Cómo sabes? Quiero saber si tiene batería, si conserva la batería todavía. ¿Cómo... ¿Cómo sabes? Pero, ¿cómo sabes? Quiero saber si se ha descargado nada más. Como nos mencionaba, que hay teléfonos que han llegado a esa zona y se han descargado mágicamente o misteriosamente. Morki Nini. Hola. Hola. No, le corté. Le corté. Como no me atendía, le corté. Le corté. Qué basura. Encuentro cercano al segundo tipo. ¿Cuál más tenemos? Varios tipos hubieron ahí. Sí, sí. Todos los móviles, todos hablando. Ustedes allá arriba se ven que está cagando de risa. Sí. ¿Verdad? ¿Y por qué se piensa que estoy pasando? Toda la galaxia está cagando de risa de los humanos de todo esto. Dios mío, se los toma como boludos. Y son divertidos. Y todavía hay gente que hace cosas serias como nosotros. Nosotros no tenemos zoológico, transmitimos las informaciones de acá. Sí, me imagino, me imagino. Exactamente. Vamos con los del tercer tipo. ¿Cuáles se imaginan que son los del tercer tipo? Esto está en la película. ¿Cuál? ¿Los que tienen contacto? ¿La de Ben Steeler? Exactamente. Junto a entidades biológicas. Claro. Vamos con un contacto del tercer tipo. Este tipo es el Pepo. Vamos. No. Nosotros estábamos de gira en Salta y volvíamos por la ruta. Paramos en una estación de servicio a cargar agua para tomar mate. Y yo entro por el entremedio de dos camiones y de repente veo que me sale una persona enorme de la altura de las columnas. Ah, el Pepo, mira. Sí, sí, me creo. Sí, sí, sí. En serio. Que era una figura de una persona. Un enorme, corpulento. Sí, espaldudo. Y lo primero que hice fue salir corriendo y me subí de vuelta a la camioneta y le digo a todos, hey, hey, no sabés lo que vi, vi un chabón así grandote o un marciano, no sé lo que es. Pero vos me tendrías que haber visto la cara, porque me dicen Pepo no sabés la cara que tener, porque vi algo que no habías visto nunca en mi vida. Arranca la camioneta, Felipe, que vienen los marcianos. Ay, ¿qué habrá visto el Pepo? Algo, un trabajo decente, algo que no había nunca subida. ¿Ya estaba limpio ahí el Pepo? No sé, no sé, no sé. ¿Quién sabe? No sé. Pero bueno, algo vio dice. Llegamos hasta el tercer tipo. Ahora vienen los más complicados. A ver, porque yo conozco hasta el tercero. Y bueno, ahí viene el cuarto tipo. Por ejemplo, ¿cuál es? Este tipo se puede doblar en dos variantes. A ver. La más difundida involucra la abducción. No, basta de eso. Y hay una variante secundaria que una persona entra voluntariamente sin ser secuestrada. Ah, tipo voluntario. Vamos con un audio que de las primeras veces con el uruguayo que fue abusado sexualmente y abducido. Dios mío. Dios mío. No tengas miedo. Hubo implantes que me pusieron. No podía gritar. Gritaba con al medida. No sentía mi propia voz. Las marcas que tenía que me dejaron me quedaron para toda la vida. A veces se me abre a límites que el ser humano todavía no alcanzaba. Es una cosa totalmente increíble. A veces se le abre. Le descosieron el hombro. No, bueno, tranquilo, tranquilo. Por favor. Sí, eso duele pasar. Algunos se copan con la abducción y se les va la mano. Sí. Se ha cortado, pero dice que tiene un hijo por ahí por las estrellas y lo quiere ir a buscar. Ya lo escuchamos. Encima quedó preñado. Y no uso hombreras. No uso hombreras. Es verdad. Muy, 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 muy. Y con eso me voy. Y ya está. Y con eso vamos al del quinto tipo. A ver, ¿cuál es el quinto? No se avale. Yo tuve un sueño que hablaba con un extraterrestre que me decía que estaba llevando el camino equivocado. Porque en ese momento, hace muchos años, yo había empezado a tomar cocaína. Y entonces estaba, que estaba no cumpliendo la misión para la cual me habían enviado a la tierra, que era la de unir a la gente haciendo reír. Y bueno, hagan lo que quieran. Me desperté, ir a la mañana temprano y decidí irme a la laguna. Venga, no me pregunto por qué, yo manejaba en esa época. Agarré mi auto con el bokebo, me fui a mi casa a la laguna y cuando pasaba por Fondera Azúcar vi una nave. Y cuando llego a casa, que era un tanque de agua enorme. Y arriba, muy arriba, estaba parada la nave. ¿Viste una nave, Carlito? Sí, sí. Decime la verdad. Sí, yo no te me metí. No lo imaginaste, no lo soñaste. No, 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 lo vi, lo vi. Basta, Mirta lo vio, le está diciendo. Mirta, Mirta lleva a todos los que ven extraterrestres. Se da cuenta de todo, sale de Mirta. Claro, con tantos años, ¿cómo es que no vio ninguno ella? ¿Quién le dijo que no vio? Claro. ¿Quién le dice? Capaz está infiltrada. ¿Y por qué lleva a esta gente? Ah, piénselo, piénselo. Dijo en otro reportaje, decía, que no es el que se murió. Es otro. Este es un humorista, no es el que se murió. Y por ahí dijo que había 36.000 ayudando acá a la Argentina para que le vaya bien, si se recuerdan. O sea, que quizás, Mirta, ¿quién le dice? Es uno. Vos sabrás, Orche, seguro. Yo no puedo revelar ciertas cosas porque son secretos de Estado. ¿Cuántos nos quedan? Estamos con el quinto, vamos con el sexto. Sexto. Bien, todos los que hay, es la muerte de un humano o un animal relacionado con el avistamiento de ovnis. O sea, me veo que un paro, ponele. Un susto. O cualquier cosa. Un rayo. Vamos a algo muy clásico. A ver. Las abducciones de vacunas. Vamos con el sexto. Este es un tema, se habla de extraños extraterrestres, de sectas también, pero no hay todavía una explicación concreta de lo que está pasando. Se les mutiló distintos órganos con suma precisión. Por lo tanto, los ataques no serían obra de depredadores o cazadores furtivos. Lo extraño es que los cortes no sirven para el consumo humano. Por lo menos de la experiencia de campo diaria no tiene explicación lógica. A los animales se les extraen las ubres, los genitales, toda la piel, los globos oculares, los oídos, la lengua, el esófago y la tráquea. Nadie encuentra una explicación y algunos vecinos comenzaron a hablar de ovnis. ¿Una vez viste algo similar? No, nunca. Ni creí en eso. Ni creí. Y acá tenemos unos casos de abducción animal. Acá lo tenemos a Jacobson, viejo periodista tras fallecido, y a Claudia Trapani también, conduciendo el noticiero de Telefe. Vamos al séptimo tipo. El séptimo tipo no tenemos ningún audio, digamos, porque es la creación de un híbrido humano extraterrestre. Oh, qué cosa rara. Suponemos que hay muchos. Tipo la película Especies, ¿no? Claro, exactamente. Yo me imagino que va a ser un bicho raro que dice, ¡mátenme! Yo le digo que hay muchos, hay muchas especulaciones de algunos cantantes incluso. Pero esto lo vamos a atracar en otros temas más profundamente, exactamente. Ah, bueno, bueno, me quedo más tranquilo entonces. Vamos a ir directamente al del octavo tipo, ¿eh? Ya tenemos ocho, no tres. A ver. Cada vez me dan más miedo los tipos. El octavo tipo es aquel que se produce cuando las personas se encuentran conectadas permanentemente con seres de otro planeta. La conexión se produce porque así lo ha determinado el ser de otro planeta, escogiendo a la persona con quien mantendrá esta conexión. Como una especie de parásito. O Matrix. No, 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 no. Acá hay unas organizaciones muy interesantes, por ejemplo, los raelianos que vamos a traer en este informe. Hay un grupo de personas en México que afirman que la raza humana desciende de una especie extraterrestre. Más aún, aseguran que seres de otros planetas van a visitar la Tierra oficialmente y por eso desde ya están construyendo una embajada para recibirlos. Este movimiento en realidad es un movimiento internacional, se llama el Movimiento Raeliano y aquí en México se formalizó en 1982. Como dices, aseguran que somos el resultado de un experimento científico de los extraterrestres y que los seres humanos tenemos el único objetivo de ser felices. El único objetivo de ser felices los seres humanos. Y pues están construyendo una embajada para nosotros. Ah, qué bueno, qué bueno. La van a poner en México, es un movimiento bastante grande, ya lo vamos a tratar en otro momento. En México, bien, un clima cálido. Sí, sí, yo digo por lo menos el Caribe, más o menos. Bien, bien. La construcción, o sea, de paso nos tiramos un poco en la arena. Bien, bien, me alegro. Pero bien, bien, buena onda, ¿eh? Buena onda estos los raelianos, así que vamos, vamos, en otro momento los vamos a tratar. ¿Puedes llevar después a su embajada? Digo, ya tenemos un poco de confianza. Y después vamos a tener que nombrar, una vez que estemos en la embajada, vamos a tener nosotros que nombrar a embajador y por ahí algún burrito en algún lugar le ponemos. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Y unos bitcoins le pueden pagar. Claro, por favor. Bueno, y finalmente, estos son los registrados hasta ahora, los ocho, pero yo voy a registrar uno más que es el noveno. ¿El noveno? El noveno tipo. Es la autoría suya. Es, mire, de mi autoría es el contacto a través de redes sociales. Ah. O sea que pueden seguirme por arrobate, orche en Twitter y en Facebook con mi cedónimo humano Héctor Marciano Rodríguez. Muy bien, muy bien. Y ahí cerramos los nueve tipos de encuentros cercanos. Y ahí cerramos los nueve tipos de encuentros.